Hablando de CD9, es momento de recibirlos, muchachos, y los quiero mucho porque estuvieron conmigo en la SECU. ¿En serio? Neta, somos de la misma edad. ¡Ay, hasta! Hasta me firmamos mi playera y tomamos un huma. Recibirlos de CD9. Amigos, está con nosotros CD9! ¡CEDE9! ¡No puedo creerlo, ¿cómo está? Venga, para acá. Ahorita les traen los abrazos, ¿ok? Qué buena playera. Ahora siguen ustedes, venga, para acá. Malditos, ¿eh? Qué bonita azotea, ¿eh? Ya sé, hombre. ¿Cómo está, muchachos? ¿Bien? Bien, todo bien. Nos gusta su playera. Muchas gracias. La verdad es que la hice yo con un plumón, pero lo que importa es la intención, ¿no? Pero si quieren, me la quito. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien. Top 3 de las cosas que más se les preguntan a CD9. Ok, ¿y cómo nos conocimos? ¿Qué significa CD9? Todo el mundo sabe. También Capi. ¿Ustedes saben qué significa CD9? Ay, por favor, código 9. A ver, ¿qué significa Capi? Ándale. Capitán. El capitán del... Carlos Alberto Pérez Ibarra, mis iniciales. Muchachos, ustedes son muy exitosos hoy en día, lo saben, pero también hay que afrontar la realidad. CD9 no es para siempre. Van a tener que ir por su camino en algún momento y en ese momento van a tener que escoger un nombre artístico cada uno. Por eso diseñamos esta sección que se llama Diseño personalizado aleatorio de nombres artísticos para utilizar en un futuro a muy largo plazo, cuando sean más... De la muerte. Muchachos, de lo que trata esto es que vamos a diseñar su nombre artístico de cada uno. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Tú primero. El primero el uno y luego el dos, ¿no? Es lo más coherente. Tu primer nombre va a ser... Batman. ¡Oh! Batman está muy perro. Batman... Tentador. Batman adolescente. Uno, dos. Los... Diablillo. Ah, Diablillo, mira, es como... Va a ser como grupero. Sí, es grupero. ¿Cómo se dice? Diablillo calenturiento. ¡El Diablillo calenturiento! ¡Te gusta! Es como perro. El Diablillo calenturiento. Unicornio. Enmascarado. ¡El unicornio enmascarado! Son como nombres de luchadores, pero van a ser artistas. Florecita. Florecita. Es como tierno. Desinhibido. Florecita desinhibida. Buenas noches. Yo soy Florecita desinhibida. Chapulín. El Chapulín... El Chapulín. El Chapulín. El Chapulín. El Chapulín. El Chapulín. El Chapulín. Voy a escoger una ya porque ya me gustó la dinámica. Ok. Gorila. Gorila. Oye, es un poco... ¿Era el destino? ¡El Gorila Rebelde! Muy bien, muchachos. Pues ahí están los nuevos nombres artísticos. Cuando ya tengan su carrera de solista, que va a ser mucho tiempo, ahorita a disfrutar del perreo intenso, ¿no? Así es. Así es, muchas veces por los nombres. Gracias. Continuamos en la rezo lana. Ay, mi playera favorita. Ay, mi playera favorita.